Música Ahorita nos encontramos acá en Apaneca Generalmente estamos en el Apaneca Canapitur Nos encontramos a 1450 metros al nivel del mar En el cerro Chichicacepec Donde se encuentra lo que es el circuito de cables Que tenemos 5 cables cortos Y tenemos 8 largos que ya en total son 13 cables De recorrido que se recorren 2 kilómetros y medio Solo por cable y donde se disfruta de una adrenalina pura El más alto tiene 125 metros de alto por 280 de largo De ahí tenemos el segundo largo que es como 400 metros de largo Como por 80 de alto Que ya ahí se va viendo uno con una buena vista Que se ve en el pueblo de Ataco, Apaneca Más el clima perfecto para hacer todo este tipo de deporte acá en Apaneca Con Wilson y con los caballeros ahí también Vamos a girarnos por ahí Para enfrentar este desafío El canopy aquí en Apaneca Adelante El bosque cafetalero que tenemos nosotros aquí es uno de los mejores que está en el país Tanto por la altura y la calidad también del café Y la hermosa vista también que tenemos de toda la cordillera y la Matepec Ahora, yo vi que usted hizo el desafío de girar en uno de los cables No es recomendable, eso es solamente para expertos Sí, tiene que tener un poco más de experiencia uno Por lo menos ya en mi caso llevo 6 años haciendo esto Hay personas que le temen al primer cable Pero nosotros les decimos que ahí es donde tienen que ellos probar Si prueban ese cable, continúan en todos los demás Tendrían que venir acá para que sepan lo que se siente en verdad Pero es bien bonito Perfecto, bueno, hoy se va a tirar entonces Claro Ok, perfecto, buena suerte Gracias En Apaneca, camarógrafo Emerson Amaya Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión